La condena internacional ha sido contundente, dijo el politólogo Félix Maradiaga al referirse al informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA. Sin embargo, la acción es considerada de muy lenta, el cual no corresponde a la urgencia que tiene Nicaragua ante la violación de derechos humanos. La reunión es lo que esperábamos, se ha trabajado muy duro y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a las madres de presos políticos, a los familiares de presos políticos, a las víctimas directas que tanto en septiembre como en octubre se reunieron con la Comisión de Alto Nivel para darle sus insumos. La unidad nacional también tuvo una reunión con la Comisión en pleno en octubre, en donde insistimos esencialmente en el aspecto de la ruptura del orden constitucional. El lenguaje del informe no utilizó el concepto de ruptura, habla de alteración, pero es un preámbulo importantísimo para los próximos pasos. Esta es una victoria diplomática del pueblo nicaragüense, sin embargo, nosotros seguimos lamentando la lentitud burocrática de los organismos internacionales. Es un paso importante, pero todavía me parece a mí que se mueve a tiempos o a pasos que no necesariamente corresponden con la urgencia de la situación interna de Nicaragua, donde hay un régimen violador de los derechos humanos. Félix Maradiaga también se refirió a la denuncia de tortura y humillación que realizaron miembros de la Policía Nacional a la familia Reyes Alonso en León. La hemos visto y esto es una muestra más de los atropellos, es una muestra más de la violación a los derechos humanos que pasan en Nicaragua todos los días. Se nos rompe el corazón cuando vemos eso y lo que hace ese tipo de acciones es motivarnos a que redoblemos esfuerzos urgentes a la salida de este régimen. Imagínense ustedes que eso pasó en León, que es un centro urbano donde hay cámaras. ¿Qué está pasando en zonas del río Coco? ¿Qué está pasando en Ayapal? ¿Qué está pasando en Pantasme, en Apaná? ¿Qué está pasando en las zonas de Nueva Segovia? Es lo que hemos venido alertando durante meses, que hay en este momento una situación de emergencia, un régimen en donde utiliza a las fuerzas uniformadas como mecanismo de humillación al pueblo nicaragüense. Para Noticias 12, Castalia Zapata.